Buen día, mi grupo está conformado por Sergio Alejandro Trujillo, Lady Xiomara Sarmiento, María Camila Cárdenas y quien les habla, Natalia Arce. El tema que nos correspondió fue el Teorema de Existencia y Unicidad de la materia de ecuaciones diferenciales. Este es un teorema que se puede considerar como las bases fundamentales de esta ciencia, que es conocido como el Teorema de Existencia. Dentro de este caso se contemplan las ecuaciones. En principio fueron vistas únicamente como una forma sencilla de resolver un problema, pero pues no estaban incluidas dentro de las matemáticas. Una definición de esto correctamente es el tipo de teoremas. Esta es la que señala y trata que un teorema busca probar la existencia de una o más entidades, sin señalar cuántas son y cómo hallarlas. Existen múltiples ocasiones en las que, por diversas circunstancias o situaciones, fallamos al momento de obtener la solución definitiva de la ecuación diferencial dada. Pues por esta razón recurrimos a otros métodos por la solución determinada de los problemas. La base primordial de la aplicación de este teorema consiste en satisfacer las cláusulas iniciales establecidas en la ecuación que se desea resolver. Las condiciones del teorema son suficientes, pero no todas son necesarias para verificar. Donde solo se podría verificar la continuidad de las derivadas parciales de una función definida desde una ecuación diferencial. La actividad de este teorema radica primero en conocer cuáles son las regiones del plano XY en las que puede existir una solución y además saber si la solución encontrada es la única posible o si existen otras. Bueno, entendemos como la homicididad a la propiedad de un solo resultado o de una sola operación de cualquiera de dos elementos en conjunto. Se divide en diferentes casos según sea la importancia, ya sea de Y sobre DX o FX,Y. Ejemplo, cuando tenemos una ecuación diferencial con una ecuación inicial como lo es FX igual a Y0, la idea es descartar si tiene una solución única o si es posible que se obtenga una sola solución. A nosotros nos correspondió verificar el ejercicio número 7, que se trata de verificar si la ecuación diferencial 3 de Y elevado a la 2 tercios tiene solución y si esta es única. Bueno, para resolver este ejercicio en primera instancia se debe hallar el diferencial de Y respecto a X de la ecuación 3 de Y elevado a la 2 tercios. Debemos hallar la derivada respecto a X y respecto a Y, como en la ecuación no hay X, esta sería una constante igual a 0. Ahora pasamos a derivar Y, como 3 es una constante, entonces sería 3 por la derivada de Y, que sería 3 por 2 tercios de Y elevado a la 2 tercios menos 1. Ahora, 3 por 2 igual a 6, dividido en 3 igual a 2, y 2 tercios menos 1 igual a menos 1 tercio, quedaría 2 de Y a la menos 1 tercio. Por ley de los exponentes, como este es negativo, y al bajarlo al denominador quedaría positivo, quedando como un resultado final 2 sobre raíz cúbica de Y. La función f de X igual a 0 es una función constante, ya que no presenta rompimiento, sin embargo, f de Y que es igual a 2 sobre raíz cúbica de Y presenta un rompimiento en Y igual a 0, por lo tanto es una función descontinua. En la siguiente gráfica podemos observar que la solución general existe, sin embargo, esta función no está definida cuando Y es igual a 0, de hecho la derivada parcial no existe para todos los puntos que tengan coordenadas Y igual a 0, que en otras palabras serían todos los puntos que se encuentran sobre el eje X. Y como se aprecia ahí en la gráfica, acá también entendemos que cuando Y es diferente a 0, representan gráficas similares. En este caso sabemos que para la condición inicial hay más de una solución. Conclusiones. La primera conclusión indica que las condiciones de continuidad específicamente al calcular las derivadas parciales respecto a X se observa que es constante dado que la función f de XY no contiene términos con X. La segunda conclusión indica que se determina la derivada parcial respecto a Y y se encuentra que existe la derivada, pero tiene una singularidad para la función cuando Y es igual a 0, dado que exactamente en este punto no hay continuidad como lo requiere el TOE. Y la última conclusión es que para esta condición inicial puede haber más de una solución. Y la segunda conclusión es que la solución 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 es